Vamos a hacer una entrada en directo en la televisión de España en Deportes 4 y vamos a hacer un falso directo aquí. Nos hemos reunido prácticamente en la puerta de la catedral de Colonia y vamos a entrar ahora en directo. Los vais a vivir en el canal y va que yo creo que va a estar bien. Venga, vamos a entrar ya. Estamos aquí esperando para entrar en directo, que nos va a ver mucha gente. Están en directo. Bueno, buena señal, vamos, vamos. ¡Ale, Manolo! ¡No van a ganar! Esto es lo que tiene el directo. ¡Qué largo de la mano en Alemania! ¡Hola, Fran! Pues aquí lo que te podemos decir es que brilla el sol español por completo. Fíjate, estamos en la catedral, la majestuosa catedral de Colonia. Arriba no hay casi nubes y lo que tenemos es un salazo que vamos a ver si eso es premonitorio para que diga que la selección española puede imponerse este partido. Bueno, fijaos la selección, va a estar apoyado por todas estas gente. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy Mario y vengo de Barcelona. Venido en coche y recorriendo toda Alemania. ¡Fran, Mario viene desde Barcelona en coche con el bombo! ¿Y en tu caso qué? Yo soy Luis, yo estaba conduciendo aquí a Antobuses y he tenido que dejar la empresa para poder venir a ver a la selección. O sea que te has despedido. Sí, que dije. ¡Vamos! Desde Valladolid, desde Valladolid, animando a la selección con los Manolos siempre. ¡Con el Manolos! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy español 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 español! ¡Yo soy español 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 español!! ¡Yo soy español 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 español! ¡Yo soy español 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 española ¡by licita! ¡Vaya re嗅de, fermio! Bueno, yo creo que ha salido bien ¿eh? Ha salido bien la película. ¿ Raise up? ¡Está bien ¿no? ¡Venga niño! ¡Venga gana bit! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Bueno, pues aquí seguimos, llores, en las calles. Bueno, pues vamos a dar una vuelta, que también tenemos... ¡Arota! ¡En estas Jordan! Yo soy español! ¡Eh, eh, eh! ¡Alabín! ¡Alabán! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! Señores, este gente tiene ganas de comer, porque no están cantando bien. ¡Venga, señores! ¡A comernos! ¡Vamos luego! ¡Vamos!